... ...hoy nos hemos traído un libro, el practicón del siglo XIX... ...Ángel Muro, ingeniero, gastrónomo y bombiván, amigo de Pardo de Bazán... ...amigo por supuesto de Postebusen y de toda aquella gente que ya en su momento estuvía... ...y vamos a hacerle un reto al cocinero, es las crestas de gallo con espardeñas... ...y un arroz de pego, Valencia tiene tres o cuatro tipos de arroz, bueno tiene muchos más... ...pero podemos hacer tres grandes clasificaciones, arroz bahía, arroz albucera... ...y el arroz bomba que va desde el delta del Ebro hasta Andalucía... ...pero en Alicante tenemos el bomba más caro del mundo, el arroz... ...que por excelencia puede ser como muy conocido que además es el símbolo de pego... ...yo no le voy a decir al cocinero que dónde vamos, pero voy a intentar llevármelo a pego... ...y que luego nos haga un arroz mar y montaña, siempre se ha hecho en Alicante el mar y montaña... ...mar que serían las espardeñas y la montaña o la tierra que sería la cresta de arroz... ...es la cresta de perdón, siempre se equivoca uno, la cresta de gallo que es el símbolo... ...de los franceses, vamos a llamarlo y que baje a ver si puede dejar al segundo en cocina... ...y nosotros lo engañamos y nos lo llevamos a pego. Hola José Antonio, estoy aquí abajo... ...oye, se me ha ocurrido que un plato un poco difícil, pero mar y montaña... ...como dicen los catalanes... ...te podrías bajar, nos vamos a pego, o sea que... ...con tiempo sí... ...ah pues muchas gracias, hasta ahora, venga, te espero aquí abajo. En el programa Cocina Mediterránea de hoy, el crítico gastronómico Pedro Nuño de la Rosa... ...va a poner a prueba a nuestro chef, José Antonio Sánchez... ...¿será capaz de preparar un plato con los ingredientes que hoy le planteamos? Hombre, don Pedro, buenos días. Muy bien, pues tengo el coche ahí y nos vamos enseguida. Hola, ¿a dónde me llevas hoy? A pego, pero no te voy a contar más. Bueno Pedro, pero comentame, déme una pistilla o algo para ver qué vamos a hacer hoy. No, me gusta sorprenderte, no, no, ¿por qué? Porque a los cocineros a veces hay que exigirles ese golpe de talento, ese golpe de inteligencia... ...que a ti como el balón en la mili se te supone... ...y una vez que estemos en pego, allí te lo cuento todo. Hoy, el equipo del programa viaja a una población acogedora, muy singular... ...y donde sus gentes conservan muchas de las tradiciones de sus antepasados. Hoy viajamos a pego. Allí conoceremos las propiedades del arroz y viajaremos en barca, como hacen los cultivadores de arroz. Hablaremos con un responsable político local, para conocer un poco más acerca de los parajes... ...de esta preciosa localidad alicantina. Bueno, ya hemos llegado. Aquí tenemos a Andreu. Hola. Andreu, un buen cocinero y un crítico que a veces hasta nos juntamos. Y hemos venido al sitio donde está el arroz, antes se decía el turrón más caro del mundo... ...pues el arroz más caro de España, que es el bomba de pego. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es, ya luego veremos con el arroz... ...pero, ¿qué peculiaridades tiene este gran marjal y estos arrozales? Bueno, realmente estamos en estos momentos ya dentro de un parque natural... ...del año 94, que se declaró parque natural, en el cual se pueden hacer cultivos y compatibilizar... ...algunas tardes de ocio, de todo tipo, en el cual se cultiva el arroz bomba. El arroz bomba, que es un excelente arroz, que tenemos en el marjal privilegio poderlo cultivar... ...porque sus tierras, pues estos pastizales que hay de aguas que son muy frescas y buenas y de gran calidad... ...pues propicien que sea un arroz que al final de su cosecha saca bastantes kilos y bastante calidad... ...que es lo que necesitan los agricultores, al final la corrida, que sea así. Y tú, precisamente hablando de este arroz, ¿por qué este y no el bomba, o sea, perdón, no el otros bombas que hay... ...como por ejemplo en Tarragona, luego hablaremos del bombón, y no el senia o el albufera, que son otras especialidades... ...¿por qué prefieres este a la hora de hacer un arroz? Hombre, yo prefiero el bomba, la clase de bomba, y bueno, donde en el sino a nuestras tierras de ir a buscar este arroz... ...al preferir el arroz bomba, esta clase, en vez del senia o el otro, pues bueno, vengo a pego que lo tienen... ...en vez de irme pues a calasparras o... O sea, que lo poco que vale de más, que tampoco es muchísimo más caro, merece la pena a la hora de fabricar, elaborar una arroz. Sí, sí, por supuesto, aparte yo solo uso este, tanto para melosos como para secos. Pues ahora y además, como en tu ideología está siempre trabajando sobre el terreno... ...le vamos a pedir a Andreu que nos acompañe en un paseo donde verdaderamente está el arroz, ¿no? Uno recuerda siempre el sureste asiático, pero en España hay lugares tan maravillosos como eso... ...y más cuando estamos en un parque natural que por fin se empieza a cuidar. Porque yo voy a contar esta historia, no debería contarlo, por no respetar un parque natural... ...un alcalde de este pueblo, de este municipio, fue a la cárcel, cosa que me parece muy bien. También, con todos mis respetos, porque al alcalde aquel lo conocíamos, pero también me parece muy bien que esa comunión... ...entre ecología y agricultura, y Andreu creo que la está llevando a la ver una concejalía específica de agricultura... ...es lo que debemos de hacer si queremos conservar ese futuro, ¿no? Vamos, si le parece, señor concejal, a la barca, ¿no? A sentirnos como se sienten ellos, ¿no? Como trabajan. El que se atreva es que suba primero. Andréu, ¿y esto qué extensión tiene? Total, en hectáreas. Vamos, todo el marjal, lo que es la zona que se cultiva arroz, son unas mil hectáreas. Como parque natural, es un parque pequeño relativamente, pero la extensión esta que se hizo en su día por la naturaleza... ...que se hizo una restinja en la playa, cortando y dejando el lago este aquí en medio... ...pues en un principio fue aprovechada por los moros, que hicieron en su estancia aquí ciertos canales... ...y pusieron esto en cultivo. O sea, que son ya de la época árabe. Sí. En estos momentos se está haciendo una extensión la mitad de lo que es el parque de arroz... ...arroz bomba en su totalidad. ¿Por qué bomba? ¿Por qué es el que mejor se ha adaptado? Bomba porque se ha intentado alguna vez cambiar a otros arroces mucho más comerciales... ...pero las características aquí del terreno, que se puede cultivar el bomba, que en otras partes no... ...pues hacen que sea bastante más rentable. Y encima, lo que está diciendo el cocinero, que la demanda de la cocina en estos momentos quiere arroz bomba. Y eso es primordial. Tienes que hacer lo que quiera, lo que quiera la demanda de la gente. Y usted como concejal tiene que aguantar, Andreu, por una parte las presiones de los ecologistas... ...que me parece muy bien que defiendan esta maravilla que estamos viendo ahora... ...pero por otra parte los agricultores cuya vida no es nada fácil... ...la gente se cree que el besar el santo ya está, la agricultura es muy dura. ¿Cómo compagina eso? ¿Cómo lo van arreglando? ¿Cómo se sienten todos satisfechos? O por lo menos no discuten. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, los ecologistas nunca han estado en contra del cultivo del arroz. Sino sí que en un tiempo, de las maneras, lo mejor que se llevaron para llegar a este punto. Sí que es verdad que hoy que todos se dan cuenta que el parque goza de una buena salud... ...y que es un sitio maravilloso conforme podemos ver y estamos en él en estos momentos... ...se han dado cuenta que hace falta una simbiosis. Una simbiosis entre la agricultura, que también se respeta mucho el medio ambiente... ...con el tema de la agricultura, y la parte ecologista que tenemos que preservar... ...y ser respetuosos con el medio y no usar algunos productos que no se pueden. Entonces, una vez todo esto encajado, está yendo todo de maravilla en estos momentos. Y aquí el número de visitas debe ser controlado, ¿no? El número de visitas, vamos, hay una brigada que está por aquí el parque dando vueltas de consellería... ...y unos educadores ambientales que son los que visitan las guías, las visitas controladas. Dijésemos después, cada persona puede venir a visitar el parque a la hora que sea... ...y cuando quiera sin ningún tipo de restricción de nada. Puede venir con su bicicleta, siempre con todo el respeto y sabiendo que estamos en un parque natural... ...y el silencio es algo que se necesita. Y los plásticos son innecesarios. Gracias a Andreu, hemos hecho un gran recorrido y ahora estamos en el lugar, yo diría que casi más salvaje, más natural, más impresionante. Vamos a despedir y agradecer al Ayuntamiento de Pego la amabilidad que ha tenido con TV-12... ...y ahora mismo ya el arroz lo tienes, ¿qué plato me vas a sorprender? Supongo que el traerme aquí y esto donde me traías, bueno, está claro que el próximo reto sería un arroz. Un arroz, y bueno, o sea, está claro que lo tengo claro y lo que vamos a hacer es, bueno, un arroz meloso, digo, un arroz seco de espardeñas con crestas de gallo. Ideal. No hay que confundir, señor concejal, la espardeña, que es el pepino de bar, que tiene su antropología totalmente distinta... ...con un plato muy suyo de aquí, que es la espardeña, y me contaba Andreu que la espardeña siempre ha sido un bollitori de la zona... ...y que también se llega a hacer a veces con arroz porque apartan un poquito del bollitori, sobre todo para gente que estaba antiguamente enferma... ...y que no podía con todo en aquel revoltijo vegetal, que indudablemente hay que saber cuándo se echa cada vegetal, pues tomaba el arroz este, que debe estar riquísimo. Sí, el arroz, cuando le pones ingredientes buenos, va a salir siempre bueno lo que sea. Ya estamos en el restaurante Elsbens en el puerto de Alicante. En la cocina de este restaurante, nuestro cocinero va a poner a prueba su ingenio y su capacidad de innovación. Ya estamos aquí, Antonio. El arroz, hemos hablado largo y tendido, el bomba de pego, como ven ustedes, una textura muy especial... ...y tanto para los arroces secos, que lo prefiero, pero también para los caldosos, es el ideal. Y aquí tenemos la cresta de gallo, como he dicho hace un momento, el símbolo de los franceses. La cresta de gallo, normalmente, no sé, tú que harás, se pincha para lavarla de sangre, para quitarle cualquier impureza... ...en verdad, yo he hablado con el carnicero ya, él me las traen ya limpias, simplemente para cocer. Este producto que es gelatinoso, la cresta, lleva una cocción previamente de 24 horas. 24. 24 horas a 65 grados, al vacío, la agua, para que no quede muy hecha, ya se termina su cocción en el arroz o en cualquier elaboración. Antiguamente, la cresta de gallo se elaboraba hirviéndola durante mucho tiempo con un caldo, una salsa blanca amarilla... ...para que le diera otro aporte a algo que tiene su gelatina. Y la gente, después de la guerra, como era muy cara, hablo de la guerra mundial y de la guerra española... ...lo que hacían era sustituir la cresta de gallo por el paladar de la vaca, lo recortaban en forma de cresta de gallo... ...y daban el pego, porque la cresta de gallo, obviamente, era más cara. Y aquí tenemos las espardeñas. Sí, un producto maravilloso. Es una maravilla, estuvimos el otro día en Santa Pola, entre las muchas cosas que vimos, vimos la espardeña... ...que ahora se está poniendo de moda en esta parte del Mediterráneo, pero los catalanes, ya habla Josep Pladella... ...la tenemos, es un producto caro, ¿no? Sí, lo que pasa es que, sinceramente, aquí nosotros la conseguimos más barata que en Cataluña, por ejemplo... ...porque muchas espardeñas de aquí, casi todas se van para allá y la venden allí. Y también tenemos una cosa curiosa, la silicornia. La silicornia, Alicante ha sido, ha vivido en parte de la silicornia en esta provincia porque se crían los saladares... ...y con ella se ha hecho jabón, se han hecho maquillaje, se han hecho geles y también ha servido en plan medicinal. ¿Para qué sirve en la cocina? Bueno, yo, por ejemplo, la uso tanto en salteada, a lo mejor terminando un guiso, o cruda. Ahora estoy tocándola más en crudo. Por algo le llaman un poco... Sí, para refrescar, para potenciar un poco de sal, para potenciar un poco de mar. Tiene ese punto de alga también, ¿no? Correcto, un alga como acuosa, ¿no? y crujiente. ¿Y cómo la consigues? Bueno, pues sinceramente, hay proveedores que la tratan, pero a mí, como tenemos por aquí, a nivel local, a nivel... ...por ejemplo, aquí en el Cabo de las Huertas, yo hay veces que, bueno, voy a andar o voy a correr... ...y suelo, si me fijo, voy fijándome y hay un par de sitios que no voy a decir dónde... ...porque si no me quedo sin y es donde la cojo. Bueno, cuando no estén ustedes me lo contarán a mí, porque a mí también me interesa mucho la silicornia. La cogemos y, hombre, si no hay, la compro, pero... Y luego tenemos aquí ajos que parecen de las pedroñeras por lo morado, no sé si serán de las pedroñeras... ...o de Villena, que también los tienen, y obviamente una buena cabeza de ajos. Un día les contaremos qué pasa con el ajo y la cebolla, y aquí tenemos la añora de guardamar. Esa añora tierna, perfectamente hecha, que se dora, se acaba de condensar en las arenas de guardamar, en los hibernaderos que las ponen... ...y entonces tienen una textura especialísima, porque coge un punto de sal, coge un punto de yodo y son inigualables. Ahora se fabrican, lo he dicho bien, se hacen de una manera extensiva en la mancha, pero no es la misma añora. Tenemos también el perejil. Sí, bueno, esto es para hacer la base nuestra de los arroces, que es la salmorreta. La salmorreta. Yo hago dos tipos. Cuéntame a la gente cómo se hace una salmorreta, porque es nuestra salsa más alicantina. Bueno, hay un par de... hay algunas vertientes, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, como lo hago, hago dos tipos, ¿vale? Hacemos una de carnes, que es simplemente ñora sofrita, con tomate natural triturado, y lo que hacemos es... ...se queda, en fin, como un tomate frito súper oscuro, ¿no? Y hago la de pescado, que le añado, aparte de estas dos que he comentado, le añado ajo y perejil, también sofrito, y tritura. Y yo sal, claro, por eso se llama salmorreta. No, yo sal no le pongo. ¿No le pones salmorreta? No, yo le añado a sal. ¿La alicantina, tu madre, la mía? Yo no le pongo porque los fondos de mis arroces pueden ser potentes, y si eso le retoca al final con un poco de sal. Pero es que no quiero ni al género le echo sal, con los fondos y... vamos, eso es como lo hago yo. Muy interesante, claro. Sí, sí, es una nueva versión, pero por eso se llama salmorreta. Tenemos también, para hacer la salmorreta, un pimiento rojo de la huerta. Sí. Ese pimiento que nos aportaron los peruanos y que tanto, igual que el tomate, sirvieron para que la cocina española, de alguna manera, fuera la gran exportadora de ese producto. Precisamente estos pimientos son de la huerta ecológica donde suelo ir. Y bueno, lo aporto al plato para ponerle un contrapunto en el propio arroz, no para la salmorreta. ¿No para la salmorreta? No. Pues vamos a ver cómo sale esto, eh. Vamos a ver, vamos a proceder. Bueno, estamos cortando todo el género para elaborar, empezar a elaborar nuestro arroz. Un poquito de pimiento, un poquito de espardeña, un poquito de cresta de gallo. Y procederemos a sofreírlo, le añadiremos nuestra salmorreta y después añadiremos nuestro arroz. Daremos un par de vueltas para sofreír, que yo los sofrío siempre los arroces antes, para quitarles un poco el almidón. Y luego ya mojaremos con su caldo, es un caldo de las propias crestas. Una vez sofrito, incorporamos nuestra salmorreta. Una vez esté toda uniforme, añadimos nuestro arroz. Daremos un par de vueltas, veis cómo va cogiendo todo el color de la salmorreta y a la vez sufriéndose perdiendo el almidón. Ahora le vamos a incorporar un caldo de sus crestas. Es un caldo bastante gelatinoso. Más o menos siempre el doble de caldo que de arroz. Ya hacemos aquí el arroz en dos tiempos. Empezamos a hacer el arroz como han visto y después seguidamente, cuando le quedan seis minutos, lo paro, lo estiro en unas placas de hierro y lo termino al horno. El arroz, cuando está hirviendo, tampoco hay que moverlo mucho, sino simplemente, más que nada, colocarlo. El caldo ya está todo casi reducido y ahora lo que vamos a pasar es a terminarlo, que le quedarán unos seis minutos. Yo los arroces secos, aquí en casa, en Svens, los termino en unas planchas de acero y los saco al horno. Y quedan de un dedito como los arroces de pinoso, los famosos arroces alicantinos. Y aquí, extendemos nuestro arroz. Y le faltarán seis minutos al horno. Y le faltarán seis minutos al horno. De mar y montaña, de crestas de gallo con espardeñas. Y vamos a acabarlo para darle toque fresco, un poco más de toque marino, con la salicornia. Para que el cliente se la vaya encontrando. El plato de hoy ya está listo y ahora falta probarlo y dar un veredicto final. Y ahora les ofrecemos la opinión gastronómica de Rafael Anzón, presidente de la Real Academia de Gastronomía Española. Anzón defiende que la gastronomía es parte esencial de la cultura y que se debe incorporar al sistema educativo. Ahora viene el Consejo Gastronómico de Rafael Anzón. Yo creo que cada vez más el turista, sorprendentemente hace 20 años no venía nadie a comer. El año pasado 11 millones han venido como motivación principal a comer. Y muchísimos a la comunidad valenciana y muchos a Alicante. ¿Qué es lo que busca el turista? Primero, materia prima. Porque quieres tomar jamón, quieres tomar unos aceites de oliva maravillosos, unos vinos estupendos, unos quesos estupendos. Y por supuesto, recetas tradicionales. Quiere ver lo que come el pueblo en el que está. Quiere ver lo que come la gente, lo que han hecho nuestras madres, abuelas y mis abuelas. Y quieras que no, Valencia, por lo tanto, la comunidad, eh, Castellón, Valencia y Alicante, se identifica mucho con el arroz. Quizá el plato más famoso de España ha sido siempre la paella. En Alicante el arroz en paella se hace de otra manera que en Valencia o en Castellón. Pero en último término el arroz es fundamental. Y tiene una gran ventaja, el arroz es un producto muy saludable. No tiene grasa, no engorda, entonces se come mucho. Por lo tanto, sí, creo que Alicante, que no lo ha hecho hasta ahora, quizá algunos como aquí que da Costa o Ricardo Camarena lo han revalorizado mucho, pero tiene que darle mucha más importancia al arroz. Yo creo que lavanda, el que solo es arroz. Perfecto. También me gusta mucho el arroz con leche. Aquí tiene Don Pedro. Que sea de su gusto. Muchísimas gracias. Vamos a verlo. Don Pedro. Pues aquí le presentamos nuestro arroz de mar y montaña. Un arroz de espardeñas. De nuevo formato también. Eso es. Un arroz a nuestro estilo. Un arroz de, como le decía, de mar y montaña. Porque lo elaboramos con espardeña, crestas de gallo y sal y corria. Para este plato, he considerado oportuno elegir este vino. Es un vino de las Rías Baixas. Es un albariño 100% y un vintage. Un vintage quiere decir que es de un año concreto. En este caso, el 2010. Fue una de las mejores añadas últimamente de la zona de Rías Baixas. Y, como le decía, está elaborado con albariño 100% con 12 meses de crianza en depósito sobre sus lías. ¿Le parece bien? ¿Quiere probarlo? ¿Y la crianza? ¿A usted eso de la barrica, el depósito? ¿Qué le parece? Pues yo creo que, como diría un gallego... A los blancos, claro. Sí, sí. Yo creo que, como diría un gallego, depende del año y del clima, evidentemente. O sea, que me ha contestado usted a la gallega. Por supuesto. Gracias. Espero que lo disfrute. Muy bien. Vamos a por él. Tiene otro estilo. Ya no son los vinos gallegos clásicos, sino que esa crianza les da una textura, una cremosidad, como nos acaba de contar, especial. Vino que recomiendo. Sabor muy suave, por supuesto. La compensación que hace la siliconia de las sales, las almorretas, se nota. Y la espaldaña es como cuando le ponemos gamba roja al arroz. Sobre todo, pues ya tiene una textura muy superior a la que pueda tener un calamar, pongamos, por ejemplo, lejano, ¿no? A mí me gusta, me encanta y de verdad. Hay que pelear por este tipo nuevo de arroces. Nunca desprecien los anteriores. Pero estos son, como diría yo, es como ir al Museo del Prado y ver a Velázquez. Es muy interesante, pero también hay que ir al Reina Sofía a ver a Tapies, a ver a Millares o a ver al mismísimo Barceló. Una tercera cucharada. Notable. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo es? Pues le da un notable y me parece un plato interesante, sobre todo por lo que tiene de novedoso. Y aquí que somos, en Alicante, que tenemos más de 60 clases de arroz, pues el que ahora, los nuevos cocineros, empezáis a hacer arroces que no conocíamos, me parece muy interesante. También me puede parecer un, como diría yo, un exceso eso de utilizar, pero está buenísimo. Todos sabemos lo cara que está y lo hemos hablado antes mientras lo hacías. Pero el resultado final es muy bueno, es notable, sobre todo por la combinación de salmorreta, tanto con esa silicona que le da un punto muy especial, como por supuesto la espardeña, que es una maravilla. Y ya que estamos en productos alicantinos, el próximo reto va a ser nuestro camarón, que es la quisquilla, que es mucho más pequeña que el camarón y mucho mejor a mi entender. Que como ustedes saben, pues la quisquilla tiene tres líneas que la separan, entre otras los mariscos, es gris en el fondo, cuando la sacamos rosada, sobre todo cuando se hierve, y hay un secreto para distinguir una quisquilla buena de una regular, y es menear la cabeza para que no se desprenda. La cabeza tiene que estar muy unida. Entonces, ¿te vas a atrever a hacerme una quisquilla? Por supuesto, aparte es en mi marisco preferido. Ah, pues entonces espero que, además de preferido, sea el que mejor haces. Así que, que vamos a por una quisquilla. Vamos para allá. En el programa de hoy hemos cocinado un exquisito plato con sabor tradicional. Arroz de espardeñes, crestas de gallo y salicornia. Y hemos visitado la preciosa población de Pego. Allí, los arroceros nos han invitado a ir en barca para conocer un poco más sobre la cultura del arroz. Hemos hablado con un responsable político local y hemos vuelto después al restaurante para cocinar el plato del día. En el próximo programa planteamos un nuevo reto a nuestro cocinero. Para que, con un ingrediente de mercado, elabore un plato característico de la cocina mediterránea. Pero esto será en una nueva edición de este programa. Gracias. 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 Gracias.